Este proyecto comenzó a mediados del 2017 de forma paralela a mi proceso como VJ, donde la creación, mezcla, edición y composición de imágenes en tiempo real se volvió una de mis formas de expresión artística más relevantes. Durante la práctica encontré varios problemas. A veces la posición del stage no era la más conveniente, por lo que en muchas ocasiones se hacía necesario cargar con cables muy largos y pesados para evitar estos problemas. Otras veces la disposición de los botones y potenciómetros de los controladores a mi alcance no me permitían manipular ciertos parámetros de forma intuitiva, pues estos dispositivos son diseñados particularmente para interfaces de audio. Por otro lado, también sentía muy limitada mi interacción en el espacio y me parecía interesante pensar en un dispositivo que me permitiera la creación en movimiento. Al buscar y no encontrar en el mercado una herramienta que supliera estas necesidades, comencé a acercarme a amigos y conocidos para aprender sobre electrónica y programación, áreas que hasta el momento eran completamente ajenas a mi experiencia. En un principio solo contaba con cuatro botones y un potenciómetro. Después, esto se convirtió en una guitarra mucho más compleja, engorrosa y no completamente funcional. Y finalmente, después de muchos intentos fallidos, se diseña el TOT, esta vez un instrumento mucho más pequeño y ligero que el anterior y con la posibilidad de añadirle nuevas funciones modulares si era necesario. El TOT ahora me permite mayor comodidad al momento de manipular y mezclar contenido visual y también experimentar en lo sonoro de forma simultánea, sin necesidad de conexiones adicionales y con mucha más libertad de movimiento. Sus desventajas actuales son que debido a que este primer prototipo está conectado con cables en su interior, es bastante riesgosa la movilidad en un espacio concurrido y también su batería solo cuenta con una a dos horas de autonomía, por lo que no se pueden aprovechar completamente de todas sus potencialidades en este momento. Además, pueden emplearse mejores materiales y avanzar en el diseño para alcanzar una ergonomía más apropiada en el producto final. Una vez solucionados estos detalles, el TOT podría convertirse en una máquina de creación sinestésica o de creación colectiva bastante interesante, al posibilitar la edición simultánea de audio y video en vivo, pero también entre varias personas al mismo tiempo, por lo que amplía el rango de acción creación audiovisual en tiempo real, que sería, si se quiere, una práctica individual, pero con potencialidades colectivas, dinámicas y cambiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!